¿Cómo están amigos? Puelas de Cabeza, este 27 de noviembre por ahí en Chamal Nuevo de Ocampo, Tamaulipas Andarán las cámaras Puelas y Caballos grabando el bautizo de Joel, de Dariel, de Paul y de Jocelyn Ahora sí que serán cuatro bautizados Y eso de las cinco de la tarde por ahí será la misa en la iglesia San Juanita de los Lagos Y eso de las seis de la tarde por ahí será esa rica comida Donde habrá una rica barbacha de tambor que es fujosita, es diferente, no es de poses de tambor Está muy rica ese asadito por ahí Y bueno, por ahí en la casa de la familia Lara Ramírez Y en el bailongo por ahí estará Lupillo Quintanilla Hablo de un hombre valiente que hayan regido las flores Pero un campo Tamaulipas reconocido como hombre Cerveza para todos mis amigos Porque esta noche me quiero emborrachar Con la mujer que más ame la vida Con otro hombre se acaba de marchar Y métale sabor a la cordillón Por recuerda a todos los invitados a llevar su curro de boca, su piel antibacterial Y bueno, ahí andarán las cámaras, peras y caballos grabando nuevamente Por ahí les repito, son cuatro bautizados Joel, Dariel, Paul y Jocelyn Ahí en Chamán Nuevo de Ocampo Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza